bueno pues aquí os enseño el trabajito terminado las tarjetas un poco especiales ya os dije que cogía el enlace aquí y de la parte de atrás y bueno pues así ha quedado esto es tiempo el lieve el arbolito que le he puesto un poco de glossy y las bolitas estas y luego por detrás porque esto la idea de que sea para meter las tarjetas también que vayan recibiendo este primer crisma con goma eva esta tarjetita está hecho un cartón de 2 milímetros y luego lo he hecho unas pequeñas tarjetas estaba por aquí así un poco oscuro pero se ve yo creo que luego si quiere le ponga una foto y por aquí igual otra foto esta es otra también aquí le puedo poner otra foto aquí va la aplicatoria para la familia aquí también le puedo poner foto, foto por aquí, he puesto el sellito este que tengo yo que lo cogí hace mucho ya alispre, no la verdad es que no lo uso mucho porque nunca me acuerdo no es por nada es que no me acuerdo es como si fuera un álbum pero aquí le he puesto este clip aquí le he puesto un tag también pueden escribir por detrás y otra tarjetita para escribir estas dos son para escribir y aquí foto y aquí foto también pueden poner bastantes fotos la verdad es que estos papeles que mandó este muchacho me gustan mucho y bueno esta es una, he hecho dos tengo una familia cortita la verdad y esta es la otra una buena de navidad con un poquito de de morbo para allá y para acá la bota la puedo poner por delante o por detrás ayer hasta que se me secó se me iba el árbol para atrás aquí un cascanueces, unos regalitos aquí también igual que en la otra se puede sacar este este papelito y pueden poner si quieren una foto pequeñita aquí unos libros y por detrás pues igual MF Christmas un sellito y velas papeles para poner fotos para poner fotos o escribir igual este para poner la foto también no se si estaría que ponerla igual le puede quitar el papel este y poner un una foto si quieren foto por aquí foto, fotos y luego este también ya la dedicatoria para escribir por detrás fotos, fotos o y le pongo el otro se lo pongo bien ahora y la otra cual es que no os he enseñado esta voy a ir leche aquí puede poner otras fotos un tag para escribir una foto foto y foto Y bueno, pues estas son unas tarjetas especiales, tipo tarjeta, tipo álbum, y me ha dado muy buena idea para tener así algo hecho que no sea navideño, para ponerlo y tenerlo para cuando te llegan así cartas a casa y eso, pues me parece, me parece bonito. Lo bueno que tiene este chico cuando hace los tutoriales es que te da un disco, te da hasta los papeles para imprimir, si tienes ocasión de imprimir, pues te da los papeles también para que imprimas. Todo el detalle, la máquina de escribir, el amplificador, el tocadiscos antiguo, está buenísimo la verdad. Y dentro, no lo vais a ver bien. Dentro lleva un álbum. Estas correditas para recorrerlo. Se cierra, está un poquito duro como está, muy nuevo, pero bueno. Esto es nada más que una cartulina dada con la tinta y luego dos manos de cola, entonces se queda así como plastificada. Esta es la parte de adelante, la que se ve, y luego cuando se abre, pues va así. Esta parte que lleva aquí una tarjetita, aquí también se puede poner. ¿Lo ves? Todas estas tarjetas las meten, ¿ves? Aquí he hecho para poner tres fotos, vamos por acá. Aquí para poner otras tres. Aquí lleva otro sobre. La tarjeta para ver dónde está. Ah, pues este no es sobre. Sí, sí. Sí, bolsillo, perdón. Dicho sobre, bueno, este es un poquito más pequeño. Bueno, este va así. Aquí llega otra tarjeta. Aquí llega otra tarjeta. Y aquí otra. Para lo chiquitín que es, tiene bastante capacidad, ¿veis? Eso también se abre. Acá. Y para acá. A ver, pues lo dejo aquí para que lo vea mejor. Esta sería, a ver si busco la mitad del álbum. Para acá. Y la mitad para acá. Entonces, tiene los dos desplegables. Mirad. Sí se puede abrir. Por aquí y por los laterales. Y luego, le dais la vuelta. Y también lleva aquí para poner más cositas. Por aquí. Estoy hecha un día. Aquí tiene otro bolsillo. Y aquí tiene otro. ¿Veis? Con los chiquitín que es, que tienen mucha capacidad. La verdad es que tiene trabajos muy bonitos. Este muchacho. A mí me gustan mucho. Seguiré haciendo más trabajos de él. Tiene un pupitre así como antiguo también. Aquí le he puesto esta dos a dos. Que queda precioso. Y ahora, María Jesús, de Crea con Mari, dice, te he mandado una tarjeta. Yo el año pasado sí mandé. Mandé 14. Entre tarjetas y paquetes y tal. Este año no tengo... No es por nada. Que no tengo muchas ganas de nada. No me encuentro muy bien. Madre mía. Madre mía. Qué bonito esto. Precisamente esta es la troqueladora que a mí se me ha roto. No sé si esto la ha troquelado ella o la... O se compra así. No lo sé. Pero me encanta. Esto es. Una bolsita con cosas. Hola, qué bonita. Másita. Másita. Aquí mis palabras. Esas palabras son lo que me escribe. Qué bonita. Oye. Ya le gusta mucho el Miss Media también. Me encanta la textura que le ha puesto. Me encanta. Esta flor. Una antelina. Qué bonita. Es preciosa. Amor pa' el genito. Me gusta muchísimo. Y la he puesto pasta de relieve. Qué bonita es. Por estar sospeciosa la verdad. Me encanta María Jesús. Muchas gracias. Ay, me encantan las serpentinas. Y esto. Y esto tan bonito. Qué bonito es. Seguro que también lo ha hecho ella. Pues tiene unas manos. A ver, a ver, a ver. Ay, se lo vi el otro día que lo subí. Ay, qué bonito. Ala. Pues era para mí. Mira, sin saberlo. No sé si habrá hecho más. Ay, pero sí. Sí está lleno de cosas. Ay, madre mía. Esta mujer. Qué cosa más graciosa. Me encanta. Ay, es que se lo dije. Y la canela aquí. Aparte que la canela me encanta. Es que dije. Bueno, bueno. Todo lo que trae esto. Ay, maderitas, maderitas. Ay, el botecito. Pues el otro día estaba buscando para hacer embolsado con las estrellas. Estas me encantan. Esto le voy a poner un agujerito. Me la voy a colgar de llavero ahora en la vida. Mira, pues por ejemplo aquí. Qué bonitas. Estas de los renos no las había visto. Ay, qué graciosas. Ay, las setas como lo que me gustan. Ay. Por esto buscaba tronquitos para haberlos puesto en la chimenea. Qué bonitas. Y la madera me encanta. Pues todo atrás. Ahí vienen unos. Son unos daicas. De niñas. Estas que bien para. Ya viene por ahí mi gato. Me encantan. Estas para mis chicas. Para sus agendas. Para los libros. Para los álbumes y eso. Colín. Pues muchas gracias, María Jesús. Es que es preciosa la caja. La muchacha. De cualquier cosa. Y los regalitos. Vamos. Ahora sí, porque le voy a hacer unas fotos. Y para presumir. Me encanta, María Jesús. Muchísimas gracias. ¿Qué es que veis? Pues esto lo voy a poner. Me voy a hacer un llaverito. Muchas, muchas gracias. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y gracias por estar ahí. Besitos. Adiós. Adiós.